¡Luna! Luna, acá, acá estoy. Nina, ¿qué haces ahí? ¿Qué te parece que estoy haciendo? No quiero que nadie me vea. Nadie te va a ver, nadie sabe que tú eres Felicity. Pero si salgo todos se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que no puedo hablar. Luna, tengo taquicardia. Estoy muy pálida, o estoy muy roja. No, imagínate si te están siguiendo. No, no, no. Shh, tranquilízate, respira. Sí, a ver, ¿qué es lo que ibas a hacer enfrente de todos, Nina? No sé, por un momento quise contarle a todos que yo era Felicity, pero no me animé y por suerte los aplausos me salvaron. Bueno, a ver, sal. Nina, por favor. No puede ser, neta, no puede ser. Mira, nadie va a saber que tú eres Felicity, ¿sí? Pero si sigues escondida ahí, obviamente van a sospechar. Ya si no, pues solo van a ver que eres Nina y ya. Mira, no me importa que me hagan millones de preguntas de Felicity. Te prometo que yo no voy a contestar nada. Te lo prometí y voy a cumplir con mi promesa. ¡Luna! Ábrime, Luna, sé que estás ahí con Felicity. ¡Luna! ¡Ay! Pero déjenme entrar, chicas, por favor. ¡Ven, ábrime la silla! ¡La silla, la silla, la silla! ¡Luna, abrí! Chicas, vengan. Ven, rápido. Está Felicity acá con Luna. Las escuché, pero no me dejaré entrar. Felicity. Sí, las escuché. Chicas, está Felicity. ¿Ahora? Pero ayúdame a abrir porque... No, no, no. Ahora vamos a... Ahora sí me van a descubrir. Ay, no, ¿qué hacemos? No sé, no sé. ¿Es que entro por el escenario? No, ahora sí. Estamos atrapadas. No, 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 no. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál? ¿Traes la ropa de Felicity? Sí, sí, la tengo acá. Está ahí. Porque se la tengo que devolver a Mora. Perfecto. Bueno, entonces hoy la vamos a ocupar. Yo le voy a hablar a Simón y tú llámale a Mora, pero rápido. Bueno, ok. Felicity, sabemos perfectamente que estás ahí. Salí. Entendemos, nosotras queremos conocerte, ser tus amigas. Sí, sí. Felicity, a ver, díganme a mí. A ver, eso. ¡Abran! ¡Felicity! No, 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 cápsense, cápsense. Lo que vamos a hacer es esto. Nosotras vamos por el escenario y ustedes se quedan acá, así ya no tiene escapatoria, ¿ok? No, 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 chicas, chicas, lo que pasa es que Felicity se fue para allá. ¿Qué? Claro. ¡Felicity! Vamos. ¡Felicity! ¡Felicity!